Y llegamos a la parte que les quería comenzar. Algo raro está pasando en Tijuana. Por lo menos yo, mi percepción en Tijuana está pasando algo raro económicamente y para los emprendedores. No sé si también en otras áreas de México, en otros estados de México, estén pasando por lo mismo económicamente o de trabajos, emprendimientos y todo eso. Pero desde el año pasado, esto ya se los comenté en otro podcast, hubo un decremento de ingresos en cualquier tipo de negocios, pero fatal. Se notaba. Les comento, yo estoy en diferentes grupos de negocios, de emprendimientos y todo eso. Y mucha gente cerró sus negocios y está cerrando sus negocios. Y este enero nos está pegando muy feo. Me incluyo porque la verdad sí está feo. Y qué es lo que pasa? Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en Tijuana que se ve a grandes radios que dicen algo ya está aquí, algo está pasando. Y cuidado, cuidado emprendedores, cuidado pequeños negocios, porque podemos empezar a tronar como palomitas de un lugar a otro. Y esto tiene que ver con las plazas. Recientemente, este, por ejemplo, ya anunciaron un Soriana que, 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 que cierra, que está en frente de los, de las torres de agua caliente. Un Soriana que tenía muchos años. La cerraron. Iniciando el año. Bye. Van a levantar hasta ahorita. Lo que he escuchado es que van a levantar unos edificios de departamentos. No sé si vayan a tener locales como comerciales, pero edificios departamentales en esa zona. Vámonos. Un mega complejo. Ok. Bueno, pues una torre de, de departamentos. También, otra cosa que se está escuchando es de que, pues, ya cerraron el Cinemark de la Plaza Minarete. Una que está al lado de la Plaza de la, ¿cómo se dice? De la preparatoria de Lázaro Cárdenas. Literalmente al lado. Y dices tú, ¿cómo un cine que está al lado de una preparatoria va a tener que cerrar? Es un cine de los más viejos, pero sí últimamente ha tenido muy poca afluencia, sobre todo después de, de COVID. Pero aún así teniendo, fíjense lo que es esto, ¿no? Aún así teniendo una preparatoria no garantiza el éxito de un lugar de entretenimiento, ¿no? Entonces está algo, está algo raro. A lo mejor por ahí, de ahí no he escuchado que vayan a abrir. Pero igual ya lo acaban de cerrar, este, hace unos días. Creo que, este, finales de enero fueron sus últimos días. Entonces está preocupante la situación porque empieza una como dominó, ¿no? Una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y ahora también Plaza Río se está viendo en alerta, alerta roja. ¿Por qué? Porque por ahí, este, empezaron a compartir varios mensajes de locatarios que se querían ir ya de Plaza Río. Porque habían hablado con ellos porque los últimos meses desde el dos mil veintitrés, o sea, los últimos meses de dos mil veintitrés, se había visto muy poca afluencia en Plaza Río. Siendo que, pues, en Tijuana ahorita últimamente han abierto plazas por doquier. Está la nueva Plaza Landmark que tiene unos días que la abrieron. Plaza Península también es una de las más nuevas que tiene marcas americanas. Está Macro Plaza también una, o sea, hay muchas plazas en Tijuana buenas, bonitas, grandes y, o sea, para pasear muchísimas. Entonces, Plaza Río era la tradicional y que ahora están sufriendo por gente, pero dice, es que la gente, y he visto comentarios y dice la gente, sí, sí hay gente. Y no, es que yo fui al otro día y sí se ve gente, y sí se ve gente, no le estén tirando hate o estén haciendo rumores, ¿no? De que no va la gente. Y no, yo creo que sí va la gente, pero no está comprando, no está gastando dinero en Plaza Río. Entonces, esto también es muy preocupante porque es una de las plazas más caras. ¿Por qué? Porque es una de las plazas que tiene mucha mayor afluencia, tanto de mexicanos como personas extranjeras que vienen de Estados Unidos. Entonces, este, por ahí empezaron a sacar rumores que también cobraban un guante blanco, o sea, que te pongan en la lista para que seas el siguiente a rentar de cerca medio millón de pesos. Y si de por sí las rentas no están nada baratas, imagínense ahora pagar medio millón de pesos para ser de los primeros en rentar. Y por ahí, pues, sí dijeron, este, que, pues, varios locatarios compartieron mensajes de que se van de la plaza. Y por ahí supuestamente están confirmando que para iniciar febrero, cinco locatarios, este, se van a ir. Cinco locatarios dejan de estar en Plaza Río porque les subieron todavía una renta del 15%. A la renta le subieron 15%. Y no sé si se acuerdan, en otro podcast, iniciando enero, yo les comentaba la problemática que iba a ser el aumento de salario mínimo en México. Y lo estamos viendo aquí. O sea, justamente no tiene, no tiene mucho que les comento que, que Tijuana está en un punto crítico porque el valor de las rentas comerciales están por los cielos, siguen aumentando con un pretexto de que es la inflación y la gente no está gastando. Entonces, ahora, a los pequeños negocios, a los que rentamos locales, en plazas, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un aumento del 20% del salario mínimo y ahora un aumento del 15% de la renta. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Tijuana se está inflando a unos valores que no los puede pagar y la gente no los va a pagar. La gente no está gastando y va en contra de su, de su ritmo de, dentro de la sociedad, de su estabilidad económica y se está rompiendo. Y lo estamos viendo ahora que son finales de enero, lo estamos viendo y se vienen todavía meses más difíciles. ¿Por qué? Porque va a venir una reestructuración económica importante. Vamos a ver muchos cambios pasar en Tijuana. Muchos, muchos, muchos locales van a tronar. Eso sí estoy seguro, muchos locales, locales pequeños van a tronar porque es un aumento desmedido. Y los precios no los puedes aumentar. ¿Por qué? Porque si de por sí la gente no está gastando, ahora aumentarles el precio, pues te estás ahorcando completamente solo, ¿no? Y pues sí, está muy crítica la cosa y también ahora sí que por eso quiero, o sea, por eso parte del podcast este, o sea, hablar todas las cosas con la verdad directamente, parte de nosotros, a nosotros también nos está yendo mal, ¿eh? Nos está yendo bastante, no bastante mal, pero sí nos está yendo mal. Con el hecho de que ya casi es factible, casi ya es un hecho de que esta sucursal, la 20 de noviembre, no volvemos a renovar contrato el siguiente año. Entonces, así es, es casi seguro que cerremos sucursal de 20 de noviembre y nos vamos a quedar solamente con sucursal Fuentes y con sucursal Benton. Que no me preocupa mucho porque prácticamente lo único que vamos a hacer es un reacomodo de las cosas, administrativo, todo eso, vamos a llevar equipo de aquí para allá. Entonces, no va a haber una pérdida considerable, pero es que, ¿qué es lo que está pasando? Que ya aquí en esta sucursal ya estábamos, si de por sí los últimos meses del 2023, estábamos aquí, o sea, al RAS, al RAS saliendo tablas con la sucursal 20 de noviembre y luego Benton que se acaba de abrir, pues ahí sí nos está costando, pero se entiende porque es la nueva sucursal y apenas está agarrando. Entonces, lo que queremos hacer, ¿sabes qué? Ahora, al parecer, nos va, vamos a seguir al RAS como por dos, tres, cuatro meses igual, pero si no empezamos a generar la utilidad que antes generaba, pues no vamos a reanudar contrato porque no tiene caso, mejor cerramos aquí y que la gente que pueda, que venía aquí, que pueda ir a sucursal Benton que dentro de lo que cabe están, están cerquitas, no están tan, 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 tan lejos. Entonces, sí, lo más seguro es que no reanudemos, ¿y por qué? Por lo mismo que les estaba platicando ahorita, 20% del salario mínimo a mis empleados, pues ya se lo subí, obviamente, este, renta del 15% como lo hicieron en Río, no nos tocó, pero aún así, la zona 20 de noviembre es una, es una, ¿cómo se dice? Es una zona de, que se cotiza mucho, a pesar que esta plaza es una plaza chiquita, no es una plaza de pasadera como Plaza Río o como otro tipo de plazas, pero, pues, o sea, está, está cara la renta, entonces vamos a ver si más adelante en junio, por ahí, o antes de, de que cierre, se cierre contrato, pues ver si se puede negociar un, pues ahora sí que una reducción de renta, o sea, otra vez una administración, un análisis de, de renta para ver si es factible quedarnos o no, y la única forma que nos quedaríamos todavía con esta sucursal sería que hubiera un cambio totalmente de 180 grados, así total, porque, este, esta sucursal sí lo hacían, lo hacían en el 2022, hizo muy buen dinero en 2022, 2021 subía, 2022 iba subiendo, inicios del 23, estaba excelente, estaba como los mejores meses, pero, el final del 2023 bajó, y estamos haciendo la mitad de lo que hacíamos antes, entonces, por eso les digo, estamos haciendo tablas, estamos saliendo prácticamente tablas, ahorita, en, este, en la sucursal de la 20 de noviembre, entonces, pues si seguimos así, no va a tener caso seguir con esta sucursal, y pues nos vamos a ir a, con dos, con la esperanza de que, pues, Benton salga, salga bien, y que, pues, todo salga bien, aparte que, Benton y Fuentes son sucursales que nos cuestan prácticamente la mitad de lo que nos cuesta es, entonces, en los otros sucursales, tenemos, tendemos a generar un poquito de mayor utilidad. Parte de las medidas que, que tenemos, ya estamos muy, muy conscientes de lo que puede llegar a ser el peor de los casos, entonces, también es parte de eso del emprendedor, este, saber cuándo retirarse, saber qué movimientos hacer, entonces, ya tenemos por ahí qué vamos a hacer en el peor de los casos, en el menor de los casos, si estamos bien, si sale, si nos recuperamos, etcétera. Entonces, también por ahí tenemos varias estrategias para reducir costos, para no tener que volver a reinvertir en todo, hacer solamente un acomodo, y todo ese tipo de cositas, les decía una, por ahí una plática para ver si se puede hacer una reestructuración del contrato a mediados del, del, del año, o ver si nos podemos salir un poquito antes, por ahí hay varias, varias opciones que tenemos en cuenta para que todo esto sea de la mejor manera, o igual, también ahorita, por todo esto que les estoy diciendo, que es algo muy raro que está pasando en México, en Tijuana, con el emprendimiento, el, 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 la economía, se siente como que no ha tenido un balance, capaz si solamente es aguantar algunos meses, así como ya lo hicimos en COVID, porque pues cuando aguantamos en COVID, que fueron como seis meses, aguantamos y regresamos con un chingazo, pero fuerte, pues, o sea, llegamos y nos fue bastante bien, entonces, a lo mejor va por ahí eso, ya aguantamos tres, cuatro meses del, los últimos tres, cuatro meses del dos mil veintitrés, a lo mejor nos toca aguantar otros tres, cuatro meses de este dos mil veinticuatro, y de ahí a lo mejor volvemos a repuntar, puede ser, este, no, la verdad no sabemos, pero estamos listos para cualquier tipo de situación, para que la marca Giga Gaming Center, siga siendo una de las favoritas aquí en Tijuana. ¡Gracias!